A partir de este año entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro Popular. La diferencia, entre otras, es de que no hace falta estar inscrito para recibir la atención. Ahora todos los ciudadanos tienen derecho, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos, es atención médica, medicamentos gratuitos. Y lo que se busca es que esta atención médica sea cada vez mejor, porque no se puede resolver el problema del mal servicio médico en instituciones públicas sólo con una ley. Eso tiene que ver con el que haya medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, es decir, que no falten los medicamentos. Tiene que ver con que haya doctores, que haya especialistas, tiene que ver con que haya espacios, camas suficientes, tiene que ver con la atención.